Hola a todos, aquí Daniel Olivero, estoy en compañía de Héctor Molina y William Olivero. Juntos les vamos a tocar una canción venezolana llamada Mi Corazón es Venezuela, del grupo Gran Coquivacoa y el cantante Neguito Borjas. Aquí tenemos a Héctor Molina, le quiero dar las gracias por haber venido y haber sacado de su tiempo por venir a ayudarme con esto y espero que les guste mucho. Disfruten. Soy de la tierra donde se regalan sonrisas Y donde el sol y la brisa, los marullos, se aferran Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres Que te enamoran, te quieren y te causan frenesí Frenesí, yo soy de donde el cuatro hace un canto De un llano que quiero tanto, de unas playas sin igual Oh, del cantillo de un turpial De niños que practican en la escuela A cantarle a Venezuela Nuestro himno nacional Venezuela, Venezuela Venezuela, tu nombre lo llevo en mis venas Venezuela, Venezuela Te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro de ti Tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Soy de ese sitio donde amanece bonito Donde cualquiera te ofrece amor y un cafecito Donde mi gente es linda, humilde y sincera Y a cualquier parte que llegas Vas a pasar la excelente Donde el tambor, el calipso y la gaita El joropo con su arpa Y el rock se abrazan en un cantar De lo andino y lo oriental Por eso cada día más la quiero Donde quiera que estés, tan solo anhelo Aquellos que dejen mi linda tierra Y quiero abrazar Venezuela, Venezuela Tu nombre lo llevo en mis venas Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro de ti Tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Tu nombre lo llevo en mis venas Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro yo de ti Tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Anhelando besar tu suelo donde yo nací Eseñor 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 Socialista Y si lejos me encuentro